Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Jardín Sin Fin. Hoy vengo con la espada de San Jorge, o también la conoceréis mejor como Sansevieria o como lengua de suegra. Vamos a ver un poquito de unos consejos como tenerla bien cuidada y sana, por qué tenerla en el interior, sabremos cómo reproducirla y poder tener todas las Sansevierias que queramos y lo más importante, por qué teniéndola dentro de casa nos beneficia nuestra salud de una manera que no os podéis imaginar. Respiraremos un mejor aire, os explicaré cómo. Si lo queréis ver, vamos para allá. Pues aquí la tenemos, una Sansevieria o comúnmente conocida como lengua de suegra. Fijaros qué maceterito más pequeño. Me acerco, un maceterito de aproximadamente un palmo y ya tienen una altura de, algunas llegan casi un metro de alto. Ahora haremos un pequeño resumen de cómo cuidarla para que la planta esté sana y nos aporte todos los beneficios que nos aporta esta planta. Luego en el vídeo os enseñaré allí, si veis, dos hojas que se me han roto, cómo reproducirla fácilmente, porque es una locura, lo bien que va para reproducirla. Y por último, os voy a decir lo que queréis saber. ¿Qué beneficios nos aporta para nuestra salud? Si no lo sabéis, quedaros a verlo porque es impresionante. Lo primero de todo, decir que es una planta que lo suyo es tenerla en el interior. Ahora, si la queréis tener en el exterior, tenéis que procurar que no le dé la luz directa, que no tenga muchas rachas de viento, porque aunque no lo parezca, las hojas son un poco sensibles y un poco débiles. Pero mientras se mantengan erguidas, es que está en una salud inmejorable. Dicho esto, ¿por qué tenemos que tenerla en el interior? Siempre y cuando esté el interior en un ambiente adecuado, tendremos esta planta así de vigorosa. ¿Por qué? Porque dentro estará una temperatura ideal, que podría oscilar entre los 15 y 25 grados, porque dentro no le van a dar rachas de viento que nos puedan romper las hojas, y porque dentro, si está en un sitio iluminado, que no haya sol directo, es como el crecimiento y el desarrollo va a ser mucho más rápido y mejor. Después, para saber si la planta está perfecta, le crecerían, tendríamos que mirar, y le crecerían los hijuelos unos 3 o 4 anuales. Al año, 3 o 4 hijuelos le crecen por los lados, aparte de ella, seguir creciendo para arriba. Podemos decir que es una planta semisuculenta. Significa que por nada del mundo hay que regar hasta que el sustrato esté seco. Dentro de casa, dependiendo el ambiente, si es normal, regaríamos no más de una o dos veces al mes. Entonces, el sustrato tiene que estar completamente seco, entre riego y riego. Y ahora vamos a ver cómo la reproduciríamos un poquito rápido. Mirad, la hoja puede parecer, según donde he visto, una serpiente, una espada, que también se le conoce como la espada de San Jorge. Pues lo que tenemos que hacer, tanto si están amarillentas las hojas que se nos secaran, esta está buenísima, lo que se me ha roto, pues no tirarlas, porque lo que tenemos que hacer es ir cortándolas en forma de lanza, pero invertida. ¿Qué significa? Invertido al revés de esta punta. Tal que así. Voy a hacer una muestra. Cortaríamos aquí, así. Y aquí, así. Fijaros que ya lo he cortado. He hecho dos trozos. Hay que hacer este tipo de flecha para adentro. Aquí, esto es lo que tendríamos que plantar en la tierra. Si quisiéramos echar un enraizador para que nos salieran las raíces más rápido, nos iría bien también. Y si la queréis plantar tal que así, fijaros, esto tendría que venir... A ver si con una mano puedo. Después lo terminaré de poner, pero para que lo veáis, tendría que quedar así. Y podríamos poner... Recordad, siempre esto, el corte que hemos hecho, para abajo. Y esperar, si no ponemos enraizador, unas dos semanitas y seguramente ya habrá echado raíz y las podremos poner en el tiesto que queramos. Y todo esto, de la hoja que no he cortado, sería aprovechable, sobre todo la parte ancha. Significa que esto podríamos aprovecharlo para hacer trozos hasta aquí, más o menos. Y ahora, lo que muchos queréis saber. ¿Por qué la tenemos que tener dentro de casa? Porque nos beneficia nuestra salud de una manera increíble. En muchos estudios se ha dicho que tanto esta planta, como la cinta, como el filodendro, pero ahora hablamos de esta, nos depura el aire. ¿Qué significa? Que el aire que respiramos es mucho más limpio. Lo llega a depurar hasta un 95%. Absorbe del ambiente químicos que respiramos día a día, como el tolueno, el chileno, el monóxido de carbono, el formaldehido, y algunos cuantos más que ahora no me acuerdo. Pero todo esto lo absorbe la planta y expulsa oxígeno, oxígeno limpio, al 95%. Y nosotros nos benefician que respiramos un mejor aire y, por tanto, tener mucha mejor salud. Por todo esto, tendríamos que tenerla dentro de casa para aprovecharnos de todos los beneficios que tiene, ya que fuera no nos interesa porque no nos ayudaría a la respiración. Y encima es una planta que siempre crece para arriba, o sea que no ocupa mucho sitio. Alto sí, porque pueden llegar a medir dos metros y medio, pero de ancho no crecería mucho si está en un macetero. Y aparte que es espectacular. Esta, donde la pongas, queda perfecta, perfecta. Pues ya sabéis, teniéndola dentro de casa, disfrutamos de toda su belleza y encima nos beneficia nuestra salud. Que eso también es muy importante. Respirar mejor aire, no tan contaminado. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y suscribirse al canal, que no cuesta nada, y darle a la campanita y dejarme algún mensaje de con qué nombre la conocéis, del país que seáis, o si tenéis alguna duda, os responderé encantado. Un saludo a todos, ser felices, bendiciones y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!